Un amigo en peligro entre los escombros cuando Eduardo Sárate tuvo conocimiento que su amigo Fernando estaba atrapado entre los escombros. En el año pasado, realizó dos acciones inmediatas, una colecta de víveres con medicamentos y viajar de Sinapecuaro a Morelia, Michoacán, con destino a la Ciudad de México. Al llegar a la colonia del Valle junto a un grupo de jóvenes, comenzó a trabajar como voluntario para mover escombros y residuos en su silla de ruedas. Era el 22 de septiembre cuando el fotógrafo mexiquense, Jorge Subillaga, capturó el momento y la imagen se viralizó en redes sociales. Lee también, José rescató 36 perros tras el sismo del 19 de septiembre Tras el sismo, Eduardo ayudó en las labores de remoción de escombro para conocer el estado de salud de su amigo Fernando, quien quedó atrapado cuando colapsó un edificio. Foto, Jorge Subillaga, una fotografía, y cientos de aplausos en su cuenta de Twitter Sara te recibió cientos de felicitaciones, y en un grado menor algunos ataques de personas desconocidas. En su perfil, comparte una frase de Frida Kahlo, Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas pa' volar? Y entre sus seres queridos comparte una muy personal, las alas de mi fe son más grandes que las ruedas de mi silla. Mayor que en entrevista para Cultura Colectiva News, Eduardo dijo que se siente agradecido por la oportunidad de hablar con tantos medios de comunicación. Sin embargo, aprovechó para hablar de el gran problema por la falta de oportunidades para personas con discapacidad. No creí en la magnitud de la fotografía, no fue algo que esperé y que jamás busqué, pero significó para mí algo importante, porque me convertí en vocero de aquellas personas que no se nos escucha, discriminó se nos hace un lado por tener una condición de vida diferente. A un año del sismo, Eduardo opina que todavía debe continuar el apoyo para los damnificados. Foto, cortesía Eduardo Zárate lee también, Brisa diseñó botas para perros rescatistas tras el sismo La reconstrucción apenas comienza cuando su amigo Fernando logró salir de los escombros, su trabajo como brigadistas apenas comenzaba, estaba en la colonia del Valle, y después nos movimos a la delegación Xochimilco. Estuve apoyando lo que se necesitaba. En cuestión de movilidad, mucha gente nos apoyó para involucrarnos en la separación de residuos y de rescate. Todo en equipo se puede. A sus 27 años, Eduardo todavía continúa trabajando a favor de la inclusión, respeto y tolerancia para distintos grupos de la sociedad civil. Desde su segundo hogar, Morelia en Michoacán, es integrante. La fundación solo se necesita un día más, donde genera y ofrece la dirección correcta a apoyos para quienes lo necesiten en el estado y en el país, dijo. A casi un año del sismo, Eduardo trabaja con organizaciones para colocar los apoyos en los planes de la gente que lo necesita. Foto, Jorge Subillaga, lee también, nos encontramos debajo de los escombros, Rod, de contadora brigadista para Eduardo. Las necesidad y emergencia tras el sismo todavía continúa presente. A un año del sismo seguimos trabajando en la Asociación Civil por la Igualdad de los Adultos Mayores, Jóvenes y de Género. Colaboramos en equipo con algunas empresas para continuar nuestra labor. Actualmente, la fotografía donde aparece Eduardo es parte de la exposición Sismo 1985-2017. De los escombros a la esperanza, la cual se exhibe en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Mayor que estos son los testimonios Almohadilla un año 19-S. Una serie de historias sobre las personas que apoyaron durante el pasado sismo del 19 de septiembre. Podría interesarte. Kim rodó 2.000 kilómetros para ayudar a los damnificados del sismo 19-S. Conoce la organización que reconstruye comunidades con bambú. El 19-S debe convertirse en el Día del Voluntario, Lago Tangánica 67 Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!